El 20 de julio, el presidente de Chile volvió a recordar que la educación es un bien de consumo. Y a mí me gusta la derecha franca que hay en Chile, porque ayer dice, nada es gratis, alguien tiene que pagar. Y estamos de acuerdo, y nosotros decimos, sí, el que tiene que pagar es el Estado. Si hay responsabilidades, el primer responsable es el Estado Nacional y los Estados Provinciales. Ahora, también lo digo con sinceridad, nos parece que estamos entrando en una etapa, lo dice la presidenta cada vez que puede, de profundización de derechos, pero también de visibilización mayor de algunas responsabilidades. Porque los padres tienen responsabilidades también, las organizaciones gremiales las tienen y las están evidenciando en el último tiempo. Acá nosotros decimos algo muy sencillo, todos adentro con mejores aprendizajes. Y es un binomio indestructible, porque no sirve ninguno de estos dos términos solos. No es todos adentro a como sea, porque eso es un fraude, es otro fraude. Un fraude es tenerlos en la esquina y otro fraude es tenerlos adentro a como sea. Y tampoco sirve el otro solo. Mejores aprendizajes como vengan. Si es para pocos no importa, mejores aprendizajes. Nosotros tenemos un extraordinario desafío que es, todos adentro con mejores aprendizajes. Y estos términos son indisolublemente unidos. Hoy también tenemos la posibilidad que en muchos países de nuestra América Latina, con diferentes características y diferentes visiones, tenemos procesos educativos que están avanzando y que tenemos que ir profundizando. Por eso, nosotros, cada vez como trabajadores de la educación, cada vez más como sociedad en su conjunto, tenemos que comprometernos en esta cuestión de la responsabilidad, de ser partícipe de la construcción de políticas pedagógicas. Y la construcción de políticas pedagógicas que no puede estar centrada exclusivamente en los sectores técnicos, en los sectores intelectuales, sino también en el marco de un ida y vuelta de trabajo con los sectores que somos protagonistas de la educación, como los trabajadores, los estudiantes, la comunidad educativa. Pero estamos queriendo plantear que vamos a acompañar y a ser protagonistas de procesos de evaluación que tengan como objetivo la mejora de los aprendizajes y de las prácticas pedagógicas, en tanto y en cuanto sean planteados como procesos integrales, participativos, formativos y no punitivos.